Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia hoy 7 de mayo del 2021. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Amnistía Internacional ha sido una de las muchas organizaciones que ha denunciado la represión policial de las manifestaciones en Colombia. La organización presentó incluso lo que consideró evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza. En entrevista, el expresidente Álvaro Uribe negó estas denuncias y dijo que la organización está bastante perdida con la realidad colombiana. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, responde. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá y estén muy pendientes de las noticias que pasan a última hora. Gracias. Esto es noticias al día. En realidad no es una réplica a la narrativa del expresidente Álvaro Uribe, sino es una réplica a esa narrativa estigmatizante en contra de manifestaciones que en su generalidad han sido pacíficas. Han sido una movilización social genuina de personas exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Escuché las declaraciones del expresidente Uribe muy desafortunadas en todo sentido, porque por un lado condena la violencia, los incidentes de crimen, de vandalismo que se han dado en el contexto de las manifestaciones, que si bien es cierto también organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional las hemos condenado, le ha faltado reconocer y condenar las graves violaciones a los derechos humanos que están cometiendo las fuerzas de seguridad. Esta narrativa que intenta estigmatizar a las protestas sociales, como si todas las protestas fueran violentas, como si hubiera una intención detrás del derrocamiento, una intención política para desestabilizar el gobierno, es una narrativa que hemos venido escuchando en los últimos años. Fernando, tú lo sabes bien, tú monitoreaste las protestas en Nicaragua, lo has hecho inclusive en Cito, en Venezuela, nosotros hemos hecho misiones en el terreno en países como Chile y en Colombia no es la primera vez, lamentablemente, que estamos documentando estas graves violaciones y abusos a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Ya desde el año 2019 veníamos registrando las violaciones cometidas por la policía y particularmente por este escuadrón antimotines, el ESMA, que ha causado ya lamentablemente la muerte de muchas personas en contexto de protestas, inclusive el año pasado en el contexto de la pandemia y de las muchas medidas de restricción que impuso el gobierno del presidente Iván Duque. También nosotros documentamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, precisamente con la excusa de que estaban implementando estas medidas de restricción. Así es que lamentablemente el presidente Iván Duque, que sigue también esta narrativa acusatoria, estigmatizante, de complot político en su contra, en realidad está negando el derecho de las víctimas y de todo el pueblo colombiano a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de los daños que han generado estas violaciones a los derechos humanos y sobre todo las garantías de no repetición a la sociedad colombiana. Hasta el día de hoy las organizaciones de derechos humanos como temblores y otras han registrado ya el asesinato de 37 personas en el contexto de la represión violenta de la policía en contra de manifestantes en diferentes partes del país. Se registran más de 1.800 incidentes de violencia policial que incluye tortura, malos tratos, palizas colectivas, violencia sexual. Hay 11 casos ya denunciados de mujeres que refieren a violencia sexual por parte de las autoridades del orden de esta policía. Son muchas las personas que continúan desaparecidas. Las cifras son distintas y diversas. La Defensoría del Pueblo habla ya de 89 personas que se mantienen en una situación de desconocimiento, de su ubicación, pero hay organizaciones como la campaña Defender la Libertad que ya tiene registradas 165 denuncias de personas que están desaparecidas y estas denuncias son presentadas por sus propios familiares. Y ante esto vemos a una fiscalía con una lentitud para investigar esto y a una Defensoría del Pueblo que lamentablemente no está tan presente como debería de estar. Erika, déjame marcar pausa. Te voy a hacer esta pregunta porque claro, decía el expresidente Uribe que se habla con ligereza. Y yo quiero dejar algo claro, pero me lo tienes que certificar tú, por supuesto, me lo dices después de la pausa. Aquí no hay cabida para la ligereza para un organismo, una organización como Administración Internacional. Cuando se hacen estos señalamientos de abuso sexual, violaciones, de uso excesivo de la fuerza, de uso de fuerza letal, etcétera, están documentados. Se tiene la investigación, se tiene la forma de sustentarlo, se tiene la forma de comprobarlo. Esto tiene que ser así. Erika Guevara me lo va a responder después de la pausa, porque claro, claro que si no, el expresidente Uribe tiene razón. Erika me dirá, lo pueden comprobar y demostrar todo esto. Yo voy a hacer la respuesta, por supuesto, pero quiero escuchar lo de Erika al regresar. Estoy con ella, directora para las Américas del Instituto Internacional desde México. Decía el expresidente Uribe que hay organizaciones puntualmente, ¿no? al Instituto Internacional que hablan con mucha ligereza y con mucha prontitud, ¿no? Que se precipitan para hablar de las cosas que están pasando en Colombia. Le pregunto yo a Erika, ¿tiene usted manera de sustentar todo eso que están diciendo? Y antes de que me responda Erika, le quiero leer qué tan detallado es para que vea que no hay ninguna ligereza. Dice así. Esto es Amnistía Internacional. A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Pero espérense. Mira el detalle. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tabor en Cali. O sea, hasta el, hasta el, o sea, el rifle. ¿Qué rifle era? Ah, bueno, el Galil Tabor en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril. O de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el primero de mayo se verificó un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales. Ese es el nivel de detalle. No le sigo porque se me va. Erika, todo esto se puede presentar en la fiscalía si así lo solicitaran, ¿no? Por supuesto que sí, Fernando. Todas nuestras investigaciones, además de ser públicas a través de los documentos que publicamos, ¿verdad? También tenemos todo el análisis y la investigación que hemos realizado y que continuaremos realizando. Tenemos gente en el terreno actualmente en Colombia. Además, contamos con una experiencia de más de 40 años de trabajo en Colombia. Tenemos perfectamente el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que se han dado tanto en el contexto del conflicto armado como en múltiples escenarios, incluidos las protestas. Contamos con un equipo, un cuerpo de verificación digital. Desde el 28 de abril hemos recibido cientos de material videográfico, fotográfico que se le hace llegar a la organización a través de organizaciones de derechos humanos, hermanas en Colombia, de periodistas independientes, de fuentes de redes sociales, de personas víctimas que nos allegan el material. Y por supuesto sabemos que en estos contextos es mucha la información que se distribuye. Muchas veces con la buena intención las personas no se comparten algo en redes sociales que en realidad no ha sido verificado y por supuesto que nuestro trabajo riguroso nos obliga a hacer una verificación. Por ende, tenemos este cuerpo que utiliza herramientas de código abierto de última generación para certificar la autenticidad de los videos, de las fotografías, poder determinar la ubicación, inclusive la fecha y el tiempo específico en el que se toma una imagen, por ejemplo. Y también tenemos expertos tanto forenses para poder determinar el impacto de una bala, cómo entra, cómo sale, así como especialistas en armamento que son el cuerpo de equipo que nos permite determinar específicamente el tipo de armamento que se está utilizando. De todo este material que seguimos, por supuesto, analizando y verificando, hemos hecho una muestra de 34 incidentes en diferentes partes del país, precisamente para poder determinar los patrones que se están presentando en estas violaciones a los derechos humanos. Y efectivamente te puedo confirmar que la policía en lo particular está haciendo uso excesivo de la fuerza, pero también está utilizando armamento letal, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, rifles, pistolas semi-automáticas, lanzagranadas, además utilizan armas que se conocen como menos letales, de manera indiscriminada, poniendo en peligro la vida de las personas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.